Tienen que reclamar o se tienen que hablar. Ya se conocieron y yo no... Estaba, querían acercarse a él a decir cosas. De un temperamento fuerte, pero yo también. Por fin Ernesto Zedillo Jr. dio la cara. Nuevamente Erika Buenfil es noticia y precisamente parece que la vida comienza a sonreírle a esta famosa actriz. Y es que no solamente Erika Buenfil se ha caracterizado por ser una famosa actriz de telenovelas y por tener entonces ese título de la reina del TikTok. Sino que también ella tiene un hijo llamado Nicolás que ha estado rodeado de mucha polémica luego de que se conociera la noticia de que justamente sería hijo de Ernesto Zedillo Jr. Sin embargo no es un secreto para nadie que este hijo del expresidente mexicano nunca se hizo responsable por el hijo que tuvo con Buenfil. Pero con el paso del tiempo parece entonces que finalmente la conocida reina del TikTok ya comenzó a dejar el pasado a un lado y justamente estuvo afirmando el pasado año 2021 que ella ya no siente ningún tipo de repudio hacia su expareja. De hecho en aquella oportunidad ella estuvo mencionando que con todo el gusto del mundo apoyaría a su hijo Nicolás a buscar a su padre. Sin embargo muchos aseguran que recientemente Erika Buenfil ha tenido como un cambio de ánimo y ahora parece que se ha conocido las verdaderas razones que mantienen a esta famosa actriz con tanta alegría. Y es que justamente se estuvo revelando que finalmente Ernesto Zedillo Jr. estuvo reconociendo su paternidad. Nicolás decide que sus papás están... Y es que en una reciente entrevista esta famosa actriz Reggio Montana estuvo entonces contándolo todo de lo que fue el primer encuentro de su hijo con su padre Ernesto Zedillo Jr. Ya se conocieron y yo no estaba. Una estrategia que particularmente le estuvo funcionando muy bien a la famosa actriz pues justamente esto generó que Ernesto Zedillo Jr. decidiera tomar el primer paso y buscar a su hijo. Mamá, me estás tratando de contactar. Dice que me quiere conocer. Sin embargo Erika también estuvo destacando que padre e hijo no es que compartan mucho. Pero sí entonces el hijo del exmandatario mexicano se ha encargado de darle algunos regalos a su hijo y también apoyar con algunos gastos. Dice tú pídele mi hijo. Pídele algo chico. Fue entonces a través de esta entrevista que Erika Buenfil estuvo entonces narrando cómo fue ese primer encuentro entre padre e hijo. Iba a llevar su regalo. Y entonces le digo a mi amiga Úrsula, va a la casa. Sin embargo Erika también estuvo asegurando que durante este primer encuentro ella nunca pudo llegar a presentarse. Y lo primero que hace es presumirla a su escuela. Pero aseguró que este encuentro entre padre e hijo le sirvió mucho a Nicolás para tranquilizarlo. Tienen que reclamar o se tienen que hablar solos. De hecho Erika Buenfil también estuvo mencionando que el primer encuentro entre padre e hijo se había dado como ella lo esperaba. Y estuvo destacando también que estuvo ocurriendo como Dios así lo quiso. Pues justamente fue un encuentro entre padre e hijo donde la relación entre ellos era lo fundamental. Y la historia que ella pudo tener en un pasado con su expareja no fue nada relevante. Para él fue algo muy bueno Isabel. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.